Hoy, en la edición del Mediodía de América Noticias. Esta madrugada, la policía detuvo a Lucho Cuellar tras un operativo de alcoholemia. El cantante terminó tras las rejas porque tiene una querella por difamación. La primera dama asegura que su primer lugar en la lista de las personas más influyentes se debe a su trabajo junto al presidente Humala. Ella se sumó a la colecta de la Liga Peruana de la Lucha contra el Cáncer. Tome sus precauciones. Comerciantes del mercado mayorista de Santa Anita anuncian paro para mañana. Municipalidad de Lima asegura que denunciará a quienes intenten impedir el normal abastecimiento de la mercadería. Miley Cyrus en problemas. La polémica cantante esta vez hizo de las suyas con la bandera mexicana durante un concierto.